Quiero que sepas, linda morena, que viniste a darme felicidad. Te quiero con toda mi alma y gracias por tu amistad. Tú eres un ángel del cielo, te ilumbras mi camino. Solo Dios decidirá cuál será nuestro destino. Yo solo pienso en amarte, quererte y no olvidarte porque lo mereces. Para mí eres como un ángel. En ti no hay tristeza porque te quiero ni por tu belleza. Aunque no esté a tu lado, de ti estoy enamorado. El anhelo de quererte en la vida, un perdón. No sé si algún día el destino te entregue mi alma y corazón. Yo solo pienso en amarte, quererte y no olvidarte porque lo mereces. Para mí eres como un ángel.